¿Y qué hacer para verte, amor? Hoy me he estado imaginando Cómo sería, qué pasaría Si estuvieses a mi lado Cuánto te quería Sé que duraría Porque tengo tanto, tanto Pa' darte, pa' entregarte ¿Y qué hacer para verte? Pa' tener tu cariño A tus ojos de niño Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente De una fruta prohibida Y yo la sediente que quiere morderte ¿Y qué hacer para verte? Pa' tener tu cariño A tus ojos de niño Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente O mis ojos de nuevo Si tienes deseo de volver a verte Pienso y busco la manera De que te fijes De que me veas Pero tus pasitos Pero tus pasitos, niña No me dejan huecas Parece que vuelan Con las alas De un ángel prohibido Malherido ¿Y qué hacer para verte? Pa' tener tu cariño Pa' tener tu cariño A tus ojos de niño Y solo quererte Pa' sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente O mis ojos de nuevo Si tienes deseo de volver a verte Baila 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 Y qué hacer para verte, pa' tenerte un narito, a tus ojos de niño y solo quererte Pa' que sentí tu cuerpo y dejalo por siempre grabado en mi mente Hoy tus ojos de nuevo se entienden el deseo de volver a verte Dale, dale Y qué, y qué locura